Capítulo 88 de Eden 0, estamos cerca ya de los 100 capítulos. El capítulo estuvo cargado de información interesante y de hecho ya nos confirman prácticamente lo que todos sabíamos respecto a lo del 29 y el 30. Yo soy Silver y analicemos las aventuras de la Lucy Youtuber y la chismosa del gremio. Empezamos este capítulo con Rebeca y los demás sorprendidos porque Noa estaba frente a ellos. Aquí Sheik intenta golpearlo pero no puede hacerle nada y el Seref Rubio le dice que eso es solamente un holograma y que en realidad él se está tomando un tecito en Blue Garden. Rebeca le pregunta, bueno señor holograma, ¿qué carajo haces acá? Y el cara de Idol le dice que vino porque tiene algo que decirle, pero que primero sin ningún costo agregado y totalmente gratis, solo porque es buena gente, le va a comentar sobre sus propios poderes. Noa menciona que su Ether Gear se llama Eye of God o mejor dicho el Ojo de Dios y que le permite observar la ubicación de una persona que quiera observar, obviamente. Aquí como dato interesante menciona que su Ether Gear ha ido adquiriendo más poder con el tiempo, ya que en un principio él pensaba que no servía para nada tener un GPS en el ojo, cuando ya hay GPS y tecnología de punta por todos lados y de hecho hasta Instagram te permite saber la ubicación de alguien. Pero después menciona que su poder de chismosear fue incrementándose hasta traspasar el mismo tiempo. Noa le dice que puede observar la ubicación de Rebeca a través del tiempo y del mismo modo puede saber cómo se mueve a través de él. Aquí Rebeca le dice, bueno, entonces sabes sobre mi poder y mis paseos por el tiempo. Y aquí Noa la sorprende diciendo que hace 10 años aproximadamente fue cuando la vio hacer esto por primera vez. Noa menciona que Rebeca debió haber muerto en un accidente, pero que lo evitó realizando un salto en el tiempo. Aquí dice que después de eso, como Noa es literalmente la chismosa del gremio, no pudo evitar observar a esta niña realizar saltos en el tiempo, cosa que podría ser bastante denunciable, es decir, que tiene que hacer este tipo vigilando a una niña. Pero bueno, Noa dice que Rebeca hizo todo esto de forma inconsciente y que ocurría cada vez que su vida estaba en peligro, o incluso menciona que ha ocurrido en momentos que Rebeca ha muerto. Y como siempre, quédate hasta el final de la review, porque ahí voy a mencionar mis apreciaciones de esto y de todas las cosas que vaya mencionando acá. Y aquí WTF le creció el pelo a Noa, viejo. En fin, esto que voy a decir ahora va al final de la review, pero Noa le dice que está la trigésima vez que ve a Rebeca saltar en el tiempo y le dice que él llama a esto el mundo número 30. Entonces aquí, de paso, nos aclaran que cuando el Doflamingo la llamó número 29, se refería a la vigésima novena vez que Rebeca saltó en el tiempo y al mundo número 29. Noa dice que de alguna forma Rebeca ahora sí es capaz de retener sus recuerdos después de saltar en el tiempo, y además le dice que eso también significa que este mundo número 30 podría ser el único mundo en el que Draken Joe pueda ser derrotado. Chiqui, al igual que yo, queda como WTF, ¿por qué? Y Rebeca le pregunta si acaso esta sería la última vez que ella pueda utilizar su poder, pero Noa le dice que al menos él no sabe cuántas veces ella puede utilizar su poder. Pero, 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 también le advierte que en este mundo la situación entre ella y Draken es mucho más peligrosa, ya que en el mundo número 29, Draken la encerró porque Rebeca todavía no había despertado sus poderes, por lo tanto podía mantenerla controlada. Sin embargo, ahora en este mundo los poderes de Rebeca ya están activos, así que como Draken sabe eso, esta vez no la va a encerrar, sino que le va a dar una paliza. Y aquí advierte nuevamente que si Rebeca es derrotada, Draken le va a robar sus poderes y por lo tanto ya no va a poder saltar en el tiempo, y el mundo número 2 de Draken va a comenzar. Aquí el buen Wise, el crack de este manga, le hace una pregunta sumamente importante, y le dice, a ver, nosotros sabemos que te gusta ser un poco intrusa, pero una cosa es que seas la chismosa del gremio y otra cosa es que sepas el futuro. Ya saben, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Aquí Noah responde que bueno, aparte de tener la cara de Idol, ser rubio y parecerme a ser F, también soy muy inteligente, así que haciendo algunos cálculos con la información que tengo sobre los movimientos de todos los involucrados en el tiempo, puedo deducir que Draken es capaz de rajárselos a todos si obtiene el poder de Rebeca. Esto puede ser por dos motivos y los voy a explicar al final de la review. Aquí Noah dice, miren, sé que soy chismosa y que no me aguanté con esta información frente a Draken Joe, y que literalmente casi vendo como proste a Rebeca en Guilds, pero, 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 es por una buena causa. Y aquí, no sé, se le pasó un poco la mano, ¿eh? Pero bueno, Noah dice que hizo todo esto para poder derrotar a Draken Joe. Aquí nos vamos a la pelea de la Shining Star contra el Reciclaje 4, y nos muestran de lleno a la chica esta del fanservice versus el adicto al maquillaje. Aquí Laguna intenta atacar con una espada de agua, pero Witch lo bloquea como si nada, y Laguna menciona que no le gusta pelear contra androides, ya que estos no lloran, y por lo tanto no puede utilizar su técnica especial, ya saben, esa de la cebolla. Y, bueno, ah, se nota que Laguna no lee este manga, ¡qué vergüenza! Y aquí Witch le dice que ellas sí pueden derramar lágrimas, ya que según su rey demonio, ellas tienen corazón. Ya saben, el muchacho es al que le gusta cabecear balas. Luego nos muestran a Fight versus Hermit. Fight queda como, what the fuck, ¿qué carajos hace un dron acá? Y la loli le demuestra que es más tramposa que los protagonistas del príncipe del tenis, y literalmente lo llena de plomo. Así que nos vamos rápidamente a la pelea de Ivry versus el degenerado ese de la tierra. El simio este le dice, mmm, estás más o menos nomás, e Ivry le responde que le recuerda a Mosco. Aquí el degenerado le dice que ha resistido durante 60 días, ya saben eso de no torturar gente, pero que obvio, si Mashima-kun le pone un fanservice con pata en frente suyo, no se puede resistir. Y justo cuando empieza a hacer un baile raro, Ivry, bueno, solamente un hombre puede entender la potencia de esa técnica especial y milenaria que utilizó Ivry. Aquí la mina toma la moneda, la hace bolsa, y luego le dice, bueno, si tú llevas 60 días, yo llevo 10 años sin torturar a nadie. Así que se lo iba a rajar como si no hubiera un mañana. Aquí nos cambiamos de escena y vamos a la pelea entre Homura versus Silph. Ya saben, Labrandish, Homura le dice que en el mundo anterior perdió dos veces contra ella. Ya saben, cuando Mashima se mandó ese fanservice medio raro y absurdo. Y por cierto, aquí Silph se queda como, what the fuck, ¿de qué me está hablando esta mina? Homura menciona además que esta es su primera misión oficial como Valkyria y que no piensa avergonzar a su maestra. Aquí Labrandish se saca una de esas frases que, bueno, si se fijan en todo manga o anime, cada vez que sale un simio manipulador del viento se manda frases como esta. Así que bueno, Homura se saca una técnica especial de la manga que es capaz de cortar el viento. En fin, pasando ya a lo último del capítulo, Shiki le pregunta a Noah si quiere vencer a Draken Joe aún cuando él fue quien puso en peligro a Rebecca. Y aquí Noah, sin complicarse mucho y con cara de pocos amigos, le pregunta, ¿hay algún problema? Y le dice a Shiki que él aún no sabe lo aterrador que puede llegar a ser Draken Joe. Capítulo bien interesante, ¿ah? Noah confirma de lleno la teoría que ya prácticamente todos sabíamos que el número 29 y 30 tiene que ver con los saltos en el tiempo que hace Rebecca. Ahora, Noah nos habló de su ojo de Dios, lo que nos confirma que este tipo no solamente es la chismosa del gremio, sino que también ahora es la chismosa y boyerista más grande en la historia del universo, ya que Noah se conforma con espiar a la gente dentro de su propia realidad, sino que también se ocupa de los chismes de otras líneas temporales. ¿Ven? Y esa cara de idol no viene sola. Pero bueno, vayamos a las conclusiones. Primero, Noah menciona que Rebecca es capaz de saltar en el tiempo, incluso al morir. En resumen, hubo una línea temporal en la que Rebecca fue atropellada y seguramente su cuerpo murió, pero su conciencia saltó en el tiempo. Ahora, es cierto que Noah menciona que Rebecca lleva 30 veces saltando en el tiempo, pero podrían ser más. Es decir, él menciona que hace 10 años fue la primera vez que él lo notó, pero recordemos que el poder de Noah no estaba a tope antes, así que Rebecca pudo haber saltado en el tiempo antes de esa primera vez que Noah lo vio. Ahora, eso es solamente una teoría, pero lo más seguro es que sí sean 30 veces y listo, ya que podríamos deducir que Noah puede revisar las líneas temporales las veces que quiera, así que incluso si solamente notó a Rebecca hace 10 años, tal vez revisó después todas las líneas temporales existentes y solamente halló 30. Otra cosa interesante es que Noah menciona que en este mundo es el único en el que le pueden ganar a Draken. Para ser honesto, al principio sí pensé que habría sido mucho mejor haber intervenido antes en el mundo 29 y así habrían preparado una estrategia mejor para pelear contra Draken. Pero la verdad es que es probable que tampoco sacaran nada con eso, ya que incluso si Rebecca activaba su Cat Leaper, no habían garantías de que recordaran las cosas. Además de que tampoco había ninguna garantía de que Rebecca sí sería capaz de activar su Cat Leaper. Y también existía una pequeña posibilidad de que derrotaran a Draken en ese primer intento, aunque fuera muy poco probable. Y bueno, sobre lo que dice Noah sobre lo invencible que puede ser Draken Joe, si obtienen poder de Rebecca, dije que eso podía ser por dos motivos. El primero es que de por sí Draken Joe es más poderoso que cualquier tripulante de la Eden Zero, o al menos eso nos hacen pensar. Así que en condiciones normales Draken siempre va a barrer el piso con ellos. Lo segundo es que en el hipotérico caso de que logren derrotarlo, un Draken con Cat Leaper sería capaz de saltar en el tiempo a pesar de ser derrotado. Así que podría volver a buscarlos en otra línea temporal. Además, si Draken roba el Cat Leaper, incluso si logran salvar la vida de Rebecca y huir, Draken podría ejecutar saltos en el tiempo para evitar eso. Ahora, Noah dice que hizo todo esto para vencer a Draken. En la review del capítulo 80 creo, mencioné que era probable que Noah no fuera aliado de Draken Joe y que estuviera utilizando a los protagonistas para derrotar a Draken. Y parece que esto es lo más seguro. Pero aquí es cuando él también nos deja entrever que no es una blanca paloma. ¿Por qué? Porque literalmente los mandó a suicidarse contra Draken con tal de derrotarlo. Si me preguntan, no creo que fuera necesario vender a Rebecca en Guilds. Y asimismo creo que no era necesario decirle sobre los poderes de Rebecca a Draken. Recordemos que Draken no se comunica con Noah porque supiera algo sobre los poderes de Rebecca. Él solo lo hace porque le llama la atención la Eden Zero y la tripulación en general. Aunque él diga que huele que hay algo valioso ahí, la verdad es que esto es solamente intuición. Pero él no estaba seguro de nada. Así que perfectamente pudo haber inventado alguna excusa omitiendo los poderes de Rebecca. Y si tenía tantas ganas de derrotar a Draken, pudo refugiarlos en Blue Garden y enseñarle a Rebecca a dominar su Ether Gear. Ya que por mucho miedo que Noah le tenga a Draken, no creo que el Doflamingo se atreva a asaltar Blue Garden con el riesgo de enfrentarse al Geralt de pelo blanco y a toda su flota espacial. Recordemos que Draken es el villano más poderoso del cosmos Sakura, pero aún así estaba escondido como una rata en guilds. Así que de momento puedo decir que esto está más o menos mal como excusa. O que Noah tiene algún motivo oculto o un motivo más profundo para forzar todo esto de esta forma. Así que de momento Noah no se descarta como villano. Recordemos que Ivri también fue vendida en guilds y eso fue hace 10 años. Es posible que eso coincida con el despertar de los poderes de Rebecca, pero la falla en esta teoría es que Noah dice que puede mirar entre líneas temporales, pero el mismo afirma que no puede ver el futuro. No es lo mismo ver entre líneas temporales que ver el futuro de tu propia línea temporal o el futuro de otra. Así que incluso haciendo cálculos, en el momento podemos decir que Noah no tenía forma de saber que Rebecca conocería a Shiki y a los demás. En resumen, Noah no se descarta como villano todavía. Ahora, una cosa es que él le tema a Draken y que lo considere una verdadera amenaza, y otra cosa es que él sea buena persona. Perfectamente podría estar planeando deshacerse de Draken para ocupar su lugar dentro del cosmos Sakura. Recordemos que Draken es prácticamente el villano más poderoso y peligroso de este cosmos. Y para finalizar, tampoco se descarta por completo que Rebecca sea o no una humana modificada, ya que de momento no está completamente claro cómo se obtienen los Etergear. Actualmente sabemos que se pueden aprender de otra persona cómo lo hizo Homura y cómo lo hizo Shiki, pero no sabemos si son heredables de los padres o algo por el estilo. Pero bueno, seguramente se me está olvidando alguna teoría o algo. Siempre que subo el video y lo publico, me acuerdo de todo lo que no dije. Pero bueno, si te gusta este contenido, dale like al video, activa la campanita para que estés atento a todas las reviews del canal, y si tienes alguna duda o alguna teoría que comentar, déjalo en la caja de comentarios. Así vamos viendo qué puede pasar en el capítulo 89, donde creo que hay altas probabilidades de ver a Jim en acción, y quizá al final de ese capítulo nos dejen con Draken y Joe entrando en escena. ¡Gracias!